Mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 ¡Fanfarria! 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 Y esto hay que modificarlo, ¿eh? Esto hay que modificarlo porque esto dice que aquí, en el sol de la mañana Hemos recaudado hasta ahora 1.676.170 Acá vamos a calcular después cuántos ángeles de esperanza son esos Pero ya ese número está desactualizado ¿Cuántos tenemos? Vamos a ponerle a esto 200.000 pesos más ¡Fanfarria! El departamento aeroportuario que nos acaba de llamar Marino Collante Del departamento aeroportuario haciendo un aporte de 200.000 pesos Con relación al aporte de la superintendencia de valores Solo aclaro, 100.000 pesos son 50.000 de parte de la superintendencia de valores Y 50.000 de parte de su titular en términos personales Solamente era esa precisión Entonces, bueno, nos gustan los números redondos ¡Estamos esperando! ¡Claro! Vamos a redondear eso Vamos a redondear eso Solo iniciando, ¿no? ¡Exacto! Vamos a redondear eso Y le dejamos una excelente zapata a los demás Exactamente, porque nosotros venimos esta tarde, seguimos y seguimos Sí Ok, ok Marino, debiste haber esperado que yo entrara Aquí está el doctor Miniel, que el doctor Miniel no ha cobrado todavía Sobre el caso de... Usted no ha cobrado todavía Lo primero que debemos decirlo es felicitarlo por esta noble labor que usted está haciendo Y decirle al empresariado nacional Que aprendan a tener responsabilidad social corporativa Que todo no puede dejársele al gobierno central Eso no es verdad Y que recordarle a los pequeños empresarios que se les rebaja de la DGI el 5% de todas esas donaciones Y sobre el aporte mío, el amigo suyo, sería bueno que se canté para yo a 6.000 Porque lo que quería pasarme una cuenta en vaga Bueno, aquí está con nosotros el doctor José Miniel Y está la licenciada Emery Rodríguez Ambos son abogados de la defensa de Ángel Rondón Entonces, vamos a empezar con usted como más viejo Lo que nos quiere decir Como más viejo no, como viejo porque ella es una niña Porque más viejo parece más viejo que nosotros No, 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 pero la pregunta al doctor Miniel Como más viejo que no quiere decir que sea menos inteligente Ni más brillante porque ahora hay unos jóvenes en el ejercicio del derecho Que el doctor Miniel sabe que hay que jugarle lejos Entonces, como es el caso de Emery Rodríguez Que está por acá Entonces, doctor, pero usted que tiene más tiempo batañando en los tribunales Y viendo sentencias de todo tipo Había visto algo parecido a lo que ocurrió con Odebrecht Usted tiene que volver a la escuela y ya es tarde ¿Qué pasa? No, lo lamentable de ese fallo Lo lamentable Que toda la prensa nacional Escrita, radiada y televisiva Solamente dicen dos cosas Faltan gente Y la imprescriptibilidad Que es una aberración jurídica de lo que él hizo Lo segundo Lo tercero es que Lo que hizo el magistrado Ortega Polanco Con esa resolución el 21 de junio El viernes pasado Es nefasto y funesto Volvimos a la época del código de intrusión criminal del 1848 Él retrocedió más de 150 años para atrás En la legislación Para que ustedes lo entiendan En el código de intrusión criminal El ministerio público, el fiscal Por eso es que critican tanto el código procesal penal La delincuencia de cuello blanco Porque antes era manejable todo Ahora tenemos un sistema adversarial Que todo lo que el ministerio público tiene Tiene que entregárselo al imputado Para que ejerza el derecho de defensa El debido proceso El debido proceso a la contradicción de la prueba Entonces, este código procesal penal Por ejemplo, ustedes saben bien Que antes lo interrogaba un policía En el código viejo Y ese interrogatorio Era una prueba Cuando se presentaba acusación Ante el juez de intrusión anterior Eso ha hecho este juez Eso es una aberración lo que ha hecho este juez Un juez que es catedrático en Europa En Universidad de Europa, de España Escribiendo códigos anotados Y tiró por la borda todo lo que él ha dicho Él, lo que escribió en el código Él podía decir Cuando yo escribí esto No había salido tal ley No había existido esta jurisprudencia De principio vinculante a mí Del Tribunal Constitucional O de la Sala Penal De la Suprema O de las salas reunidas De la Suprema O del Pleno de la Suprema ¿Qué sucede? Que es lo que está pasando Que es lo que yo digo Que hay que eliminar el juez de la instrucción Yo se lo dije a ustedes una vez que vine aquí Por una sencilla razón No puede ser que ese juez de la instrucción Valide todas las pruebas Que aportó el Ministerio Público Y todas las pruebas Validadas de todos los co-imputados Cuando la función del juez de la instrucción Es ser el filtro del proceso Como el filtro de los riñones Entonces, ¿qué sucede? Para que usted lo entienda El Código Procesal Penal Desde que interrogan a una persona Se le activan unos derechos En el virtud del artículo 105 Cuando a Rondón lo interrogaran Lo llamaron el 10 de enero de 2017 Lo llamaron al mediodía Venga, que lo vamos a interrogar En el caso de Bred Y una vez los abogados Le notificaron un acto de algo así Que le dieran un resumen Como establece el Código De qué lo van a interrogar Y muy especialmente Que le entregaran El interrogatorio de Marcelo Joque ¿Qué sucede? Que en la primera plana Del día 11 de enero del 2017 De todos los diarios Estaba de que El gerente de Odebrecht Dijo que Rondón era el intermediario De los sobornos Cuando fue falso Todo eso Todo lo contrario lo dijo Y nunca entregó ese interrogatorio Hizo caso omiso a eso Lo interrogó por 10 horas Ahí en mayo 30 de mayo de ese año Se le solicita medidas de cohesión Y le pone un año de prisión preventiva No, 30 segundos Para que usted entienda Es un contexto Es que si usted no entiende La gravedad del hecho Siga, siga Va a seguir todo el mundo Que falta gente Que falta gente Que la imprección Siga, siga Pero no se desvíen Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se le da La medida cautelar Ahí se le activan Otro derecho A los imputados Al imputado Rondón ¿Cuál es derecho? De que ya el ministerio público Pierde el secreto total O parcial De la investigación Porque es un sistema adversarial Todo lo que él tenía Todas esas adelaciones Todos esos peritajes Todo él tenía que entregarlo Sí Sin pedírselo Pero Rondón fue más allá Mediante acto de aguacín Mediante instancia Tuvo una actitud activa En el proceso Pidiendo diligencia Y que le den la diligencia Nunca le hizo caso Pero, ¿qué hace Rondón? El artículo 291 del código dice Que si no se solicita Medida cautelada O un anticipo de prueba Entonces Hay reserva Total o parcial De la investigación Como ya él tiene Medida de cohesión Ya desaparece eso Rondón Cuando le solicita Todo No dan nada A ver que no le dan nada Parte el juez de garantía Porque el código establece El 292 Le dice Vaya donde el juez Para que le ordenen La entrega Ese juez Ortega Reconoce La resolución 030 Del 30 de mayo De 2018 Que a Rondón Le violaron En la etapa preparatoria En la etapa investigativa El debido proceso Y lo mantuvieron En estado de indefensión Lo constató No es que es un invento De Rondón Ni un invento De su defensa técnica El juez Mediante una sentencia Cuando presenta El ministerio público Desacata esa decisión No le da una hoja De la 10.000 hojas No le da una Cuando presentan acusación Lo que nos entregaron Fue diligencia de nosotros Cuando el 4 de junio 48 horas antes De presentar acusación De mala fe Porque cuando se notifica La acusación Tenemos 5 días En virtud de 299 Hacerlo escrito De reparo Entonces Cuando presenta La acusación Presenta Supuestamente Dice el juez Ortega El 22 de agosto Que hay 1.711 pruebas Y 10.000 hojas Que sucede Nosotros pedimos La nulidad De todas esas pruebas Porque son ilegales El no hizo El no ejerció El derecho De contradicción Lo mantuvieron En defensión Ortega Por no haberla entregado Por no haberla entregado Que pasa Que el código Es por etapa Como aquí Que subimos A este nivel Hay que pasar El primero Por el primero Segundo Y tercero En la etapa preparatoria Cuando presentaron Acusación En el código Se llama Preclusión Que ya precluyó Lo que no se hizo ahí No se puede pedir Los abogados De Víctor Díaz Rúa Y de Conra Pitaluga En la audiencia Preliminal Le dice Que ellos no tuvieron Que le dejen Hacer Que le nombre Un operito Que hay unas traducciones Mala El juez da una decisión Y dice No, etapa precluida Tenían que pedirlo En la etapa preparatoria Pero ahora Se tapa con este tupé Con esa cachaza De decir Que esa nulidad No hay nulidad Porque el fiscal Con la acusación Puso esa prueba Eso es dolo Es decir Como todo el mundo Alaba a Perú Deberíamos alaba a Perú Para que A ese juez Se le haga un juicio Disciplinario Por dolo Porque él no puede decir Que Rondón Tuvo la oportunidad Ahora En virtud del 299 A ejercer El principio de contradicción Cuando es una etapa Precluida Y yo le mandé Que tiene que haberle llegado Un escrito Que hice para Gaceta Judicial Académico El ente acusador Versus El respeto Al debido proceso Un rol De la función judicial Caso de Ebrecht Donde narro Todo lo que Él le explica En su libro Sobre eso Y ese despacho Diciendo que no Que esas pruebas Son buenas Cuando él mismo Ya dijo que es ilegal Que no se puede incorporar La incorporó Pero más aún Las delaciones premiadas Esas delaciones Son interrogatorios Que se hicieron Ante el fiscal De Brasil Y homologado Ante un juez federal Él dice Como lo interrogatorio De la policía De antes Antes de llegar Este código Que eso es un documento Cuando usted debe Interrogar a ese A esos delatores Premiados A Marco Va a conseguirlo Invitar a Rondón Con su defensa técnica Y a los otros Coimputados Para nosotros Preguntarle también Claro Entonces como ese juez Puede decir Que eso es un documento Y la gente se lo aplaude Y la gente no dice Hay que eliminar Juez de la instrucción Porque eso pasa Diario señores Eso es diario Imagínese en el caso Más importante Supuestamente De corrupción Un juez de la suprema Corte de justicia Comete esas aberraciones Jurídicas Entonces eso no puede Pasar por abajo De la mesa Eso o se elimina El juez de la instrucción O con ese inicia Que se inicie Un juicio disciplinario Porque Más aún Ya 30 segundos Para terminar la idea Para él admitir Esas delaciones premiadas Él admitió Que el artículo 170 Del código procesal penal Habla De libertad probatoria Pero señores Algunos de ustedes Pueden hacer una necrosia Y yo aportarle Un juicio De un homicidio No Tiene que ser Un patólogo forense Claro O ustedes pueden hacer Un peritaje Forense Financiero Algunos de ustedes Sin ser Nombrado Como establece el código Y es decir Que sí Que por la libertad Probatoria Eso Y eso No es ignorancia Porque Lo tiene escrito En doctrina Lo tiene jurisprudencia Y es catedrático Exactamente Que es libertad Probatoria Exactamente No La presión mediática De la sociedad civil Que son irresponsables Todos Unos irresponsables Que nunca han querido Discutir este caso Que yo lo he emplazado Que fuéramos a discutirlo A la UAS A la sala Pedro Y lo emplazo Ahora otra vez Con esta discusión Que busquen a quien quiera Para que discutamos Esta resolución A ver si tiene Algún fundamento jurídico De apertura a juicio Para hacer un anuncio Doctor Y entonces Que escuchemos También A la licenciada Emery Rodríguez Entonces Bueno Hay una Amaurí Vamos Vamos Estamos casi redondeando Estamos casi redondeando Porque ya vamos allí En la pizarra Bueno Acabamos de tener Un aporte anónimo De 100 mil pesos Bien Un aporte anónimo Para el público Tiene todos los datos De la persona Un aporte de 100 mil pesos Con eso Nosotros estamos En estos momentos En un millón 977 mil 170 Bien Entonces ¿Cuántos ángeles son esos? Vamos a calcularlo de nuevo Porque ahora hay que incluirle Lo de los 100 mil Vamos a Vamos a incluirle Pero nuestra aspiración Es redondear eso Para 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 dejarlo Por encima De los 2 millones de pesos En el día de hoy Así es Y que continúe Pues Todo El radio maratón En toda la programación De Sol Entonces Vamos a escuchar A Emery Rodríguez Aparte de estas cosas Que ya nos ha contado El doctor Miriam Hacemos la pausa Bueno Cambio y fuera El radio maratón El radio maratón El radio maratón Es el radio maratón